Yo soy David Lisbeth Polería, polería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra y te nací Polería, polería, más te quiero cada día Estoy vivo enamorado desde que te vi Ahí vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Ay, vida, te valvida de alegría Que me embriaga con tus besos y recuerdos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres el embrujo de la luna Del que bebo con tus labios de la fuente y para ver Polería, polería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra y te nací Polería, polería, más te quiero cada día Estoy vivo enamorado desde que te vi Ahí vas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor ya no soy nada Soy un barco a la deriva que no fuera de dolor El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirada Quiero ser el héroe de tu sueño y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Polería, polería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra y te nací Polería, más te quiero cada día Estoy vivo enamorado desde que te vi Polería, polería, del alma mía En la tierra y te nací Polería, polería, más te quiero cada día Estoy vivo enamorado desde que te vi ¡Ay, ay, ay, ay! Acércate en tu llanto, déjate sentir Enciende y hasta el fuego que hay dentro de mí ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor A tu lado soy un pobre corazón ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va a darte el dolor ¡Ay, virgen, viva del cielo! ¡Cómo la quiero! Ella es la luna, ella es la luna Sin ella muero Ven, no diga, yo te lo pido Mira que yo le estoy amada Ya quiero vivir solido ¡Oh, oh, oh! Dime hasta cuándo Polería, polería, del alma mía Es la sangre de la tierra y te nací Polería, polería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Polería, polería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra y te nací Polería, polería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Polería, polería Muchísimas gracias al ballet de Yo Soy Brunelo Polería, polería David Pizbal, venga para acá Ha bailado, ha hecho todo lo que ha querido Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Mari Carmen, Marín, empezamos como sea La una, la dos, a las tres Brunelo, que nadie te quite la seguridad Que hoy has demostrado en el escenario Que nadie te quite esos agudos Que nadie te quite nada Lo has hecho perfecto, te felicito Para mí, esta es la mejor presentación En toda la temporada Muy bien, muchísimas gracias Coincido con Mari Carmen Tu mejor presentación de esta temporada, Brunelo Sumándole al baile Tienes ego escénico Y eso está súper bien Me encanta verte así De acá, no bajes Ricardo Por ratito, por favor Porque tengo que decir algo Señor, si usted en su casa, señora No está votando por este chico en este momento Yo no sé qué está haciendo Porque él ha hecho su mejor presentación En toda la temporada Un aplauso para nuestro jurado Para Brunelo Míralo, pobrecito Es más Si usted quiere votar por Brunelo Y evitar que sea sentenciado ¿Cuál es el número que debemos recordar? El 12 No puede con fuerza, si quiere Vamos, tú puedes 3, 2 Es el 12 Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video